¡Alumero, muerde! ¡Tío, mi hijo! Cristina, ¿cómo esperaron esta nominación, desde que se dieron cuenta en diciembre que ustedes estaban posibles a nominarnos al Oscar? Pues con mucha tranquilidad realmente, con mucha tranquilidad y con calmo. Y pues escuchando, viendo qué era lo que pasaba, Hoy especialmente pensábamos que no íbamos a estar ahí adentro porque no éramos, digamos que la candidata más fuerte No estábamos en la mayoría de los pronósticos, entonces pensamos que iba a ser como no pasamos la ronda Pero pues muy contentos con haber pasado esto ¿Qué se les pasó por la mente mientras estaban viendo la transmisión de las nominaciones? No, pues es un parto muy largo, esperar el momento del anuncio, menos mal que nos anunciaron de primeras Porque si no hubiéramos sufrido mucho, si hubiéramos ido a la quinta película Y pues nada, estábamos esperando y realmente compartiendo con el equipo de realización Con toda la gente que hizo esta película, con Caracol, que es nuestro socio principal Y pues con mucha ansiedad todos estos días, pero pues tratando de conservar la calma ¿Usted qué tiene para decirle a la industria del cine colombiano después de este gran momento? Hay muchas cosas, yo creo que seguir el corazón, tomar riesgos Pero ver mucho y ser muy exigente, o sea nosotros no hemos dejado de ser O sea a pesar de que teníamos tantas barreras, tantos obstáculos Nunca dejamos de ser nuestra propia crítica, o sea de no ser complacientes con lo que hacíamos De siempre mostrarlo, mostrar a ver si se entendía, si gustaba Es importante no solamente lo que uno tiene en la cabeza, sino lo que el público ve Y nosotros hemos sido muy críticos e intentado que tenga una calidad muy alta la película Y nosotros hemos tenido que conocer la película Y nosotros hemos tenido que conocer la película